Vamos empezando la última sesión de la Escuela de Verano y nada, nos presento muy brevemente. Yo soy Luis Sigil, trabajo, soy compañera de Javi en Economistas sin Fronteras y participo también de un colectivo que se llama La Mundial, del que forman parte junto con otras personas también, Pablo y Nacho, que me están aquí acompañando en la mesa, y Javi también, un poco endogámico todo. Entonces, Nacho, que le tenemos ahí, el que está más a la izquierda, es profe en la Complu, en Ciencias Políticas y tiene mucho bagaje también como Pablo y nos conocemos de ahí en el mundo del desarrollo. Nos conocimos trabajando en una red de organizaciones de corte progresista, podríamos decir, que trabaja en el ámbito del desarrollo y tiene mucha experiencia tanto en el ámbito teórico como en el ámbito más social, del activismo social y vinculado con organizaciones sociales. Y Pablo, pues también, Pablo Martínez Osés, ahora mismo trabaja en Oxfam, en temas de incidencia política y también, yo siempre digo que creo que es una de las personas que más sabe de cooperación internacional de España. Y nada, también mucha experiencia, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la incidencia y del activismo. Y lo que, bueno, habéis visto que la sesión de hoy, creo que la, cómo debe cambiar la universidad ante el desafío civilizatorio actual, nada más y nada menos. Y planteábamos esta sesión porque, por encargo de economistas, llevamos como un año o así trabajando en una investigación que estamos finalizando ahora en el que tratamos de dibujar algunas, bueno, respuestas y preguntas alrededor de este tema. Y la idea era poder compartir hoy esto con vosotros. Yo voy a dejar que Nacho introduzca un poco en qué consiste la investigación, luego os comento yo cómo vamos a estructurar la sesión y luego ya, si os parece, empezamos a trabajar. Vale. Pues gracias, gracias, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer, la verdad, estar aquí hoy y además el privilegio y también un poco la responsabilidad de la última sesión. Suponemos que venís ya de tres días muy intensos y os vamos a intentar exprimir, porque hay que decirlo todo, un poquito más. Va a ser una sesión en la que vamos a proponer un trabajo en grupo, reflexión colectiva y luego esa reflexión que la contrastemos con algunas de las ideas o con las, no sé si respuestas o preguntas. Creo que quizás son más preguntas las que hemos levantado que respuestas las que damos, pero yo creo que eso suele ser así en las investigaciones, en los trabajos de análisis y en los trabajos de investigación. Yo simplemente, aunque luego os vamos a intentar contar con un poquito más de detalle, bueno, qué hemos pensado, qué preguntas nos hemos hecho y qué hemos ido encontrando en nuestra reflexión sobre qué papel está jugando la universidad actualmente frente a un contexto de crisis sistémica o de crisis civilizatoria, voy a daros unas muy breves pinceladas para que ubiquéis la investigación y cuál es la pregunta o las preguntas fundamentales. Luego Luis y os va a explicar de manera muy, muy rápida la metodología o, bueno, la forma en la que vamos a trabajar en estas dos horas y entonces ahí ya nos repartimos y nos organizamos para trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta o la motivación de la investigación yo creo que ya la ha planteado Luis y tiene que ver en buena medida con el trabajo que Economistas lleva haciendo durante bastante tiempo y durante los últimos años, ¿no? Cómo se está enseñando, cómo se está planteando, o parte de ahí al menos la investigación, la economía en las universidades, ¿no? Lo que pasa es que en esta investigación hemos entendido que hay elementos que tienen que ver específicamente con cómo se enseña la economía y cómo eso nos está contribuyendo o cómo eso está contribuyendo a construir una mirada sobre el mundo, una mirada que determina las condiciones de posibilidad de transformar la realidad o de reproducir la realidad, ¿no? Lo que planteamos en esta investigación es cómo íbamos más allá de la economía porque creemos que hay elementos que son históricos, elementos que son sistémicos, elementos que son estructurales y que afecta también a otras disciplinas científicas, de manera muy clara a las ciencias sociales, que es sobre todo donde nos centramos, pero también a otros elementos que tienen que ver con otras ciencias, cuando además entendemos que, y esto es una de las cosas que hemos trabajado y que luego seguramente Pablo planteará con más detalle, quizá hemos hecho una diferenciación extremadamente, no sé si artificial o instrumental, no sé exactamente cuál es la palabra, de esa separación entre disciplinas, ¿no? Seguramente ahí radica alguno de los problemas fundamentales que tenemos, uno de los problemas epistemológicos, uno de los problemas epistémicos que tenemos, ¿no? Bueno, para que os ubiquéis y sobre lo que os vamos a proponer reflexionar en esta próxima media hora y luego dialogar, tener un debate, son sobre los tres ejes en torno a los que hemos estructurado la investigación, en torno a los que nos hemos hecho las preguntas, ¿no? La pregunta parte de una hipótesis, que es que damos por hecho que la universidad no está jugando ese papel de respuesta, ese papel de comprensión y ese papel de contribución a las transformaciones políticas, sociales, que un contexto como el actual, un contexto histórico de una crisis muy profunda, una crisis que es civilizatoria, exigiría de la universidad, ¿no? Y lo identificamos o el análisis lo estructuramos en tres grandes ejes o en tres grandes ámbitos que como toda investigación o como todo ejercicio intelectual es un poco artificial porque son ejes que se cruzan, que se imbrican y que no siempre actúan de forma separada, ¿no? Pero nosotros para poder analizar la realidad, para poder enfrentarnos a esa realidad, hemos identificado un eje que es el eje más cognitivo, más epistémico, más epistemológico, todo lo que tiene que ver con una perspectiva histórica de cómo se ha construido el conocimiento científico y qué elementos críticos encontramos ahí, ¿no? Y ahí la verdad es que nos hemos dado cuenta de que radican bastante de los problemas a los que nos enfrentamos, lo que lógicamente nos pone en una situación compleja. No es fácil transformar o deshacer errores que llevan o características que llevan muchos siglos configurándose, ¿no? Un segundo elemento que analizamos en la investigación es un elemento más político, ¿no? La universidad como estructura política o como estructura institucional. ¿Cuáles son los determinantes, cuáles son los condicionantes que están explicando que la universidad actúe como actúa, ¿no? No son solo cuestiones muy coyunturales, no son solo cuestiones ideológicas, sino que creemos que hay elementos muy estructurales ahí detrás, ¿no? Plantearemos algo sobre eso. Y en tercer lugar, nos acercamos más a la práctica docente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo soy docente, yo soy profesor, Luis y Pablo también dan clases en universidades y muchas veces los docentes no tenemos ni las herramientas, ni las capacidades, ni las condiciones para poder abordar perspectivas críticas, ¿no? Muchas veces es una cuestión de capacidades y otras veces son cuestiones, pues, mucho más políticas o cuestiones invisibilizadas. Bueno, estos son, digamos, los tres grandes ejes sobre los que reflexionamos en la investigación y a partir de los que os vamos a proponer ahora, Luis se lo explicará un poquito más, pues, algunas preguntas que os pueden servir para reflexionar. La idea es eso, que luego tengamos nosotros un espacio para hacer esa evolución de qué hemos ido encontrando en cada uno de esos elementos. Y no sé si me dejo algo, pero bueno, yo creo que básicamente es esto, ¿no? Sí, vamos, yo creo que incluso ya la propia estructura, ¿no? Habíamos planteado la sesión como con dos objetivos, ¿no? Por una parte, el poder compartir con vosotros y con vosotras el trabajo que habíamos hecho y también al mismo tiempo el recoger, pues, vuestras impresiones, opiniones, inputs, ¿no? Por una parte, que puedan alimentar la investigación, aunque está en una fase final, pero también como forma de contraste, ¿no? De lo que nos hemos encontrado. Entonces, también estuvimos planteándonos, ¿no? Si era mejor contaros y luego plantearos preguntas o al revés, y al final lo vamos a hacer al revés, ¿no? Porque creemos también que quizás es bueno que cuando os contemos las cosas hayáis tenido un espacio para reflexionar previamente sobre lo que os vamos a contar. Entonces, la idea es que nos pongamos en cinco o seis grupos, ¿vale? No sé cuántos, creo que somos alrededor de veinte personas, pues, en cinco grupos de cuatro... ¿Cuántos? Ah, veinte. Sí, pues, en cinco, en cuatro grupos de cinco, ¿vale? Pues, en cuatro grupos de cinco personas os vamos a repartir un bloque, un papel, donde os planteamos algunas preguntas estructuradas en los tres bloques que tiene la investigación y que os ha comentado Nacho, ¿no? Un primer bloque sobre conocimiento, sobre el conocimiento que necesitamos para hacer frente a la crisis sistémica. Un segundo bloque con las limitaciones, sobre las limitaciones que tiene la universidad para ser un actor de transformación social. Y un tercer bloque sobre qué implicaciones tiene todo esto para la docencia, ¿no? Cómo transformar la docencia o hacia dónde en el marco de crisis sistémica actual. La idea es que podáis trabajar durante media hora, alrededor de diez minutos por cada uno de los bloques, que os vamos a dar papel y rotuladores para que podáis apuntar ahí las cosas, porque luego tendremos otra media hora o así, a ver, los tiempos son flexibles, ¿no? Pero tendremos otra media hora para que seáis vosotros los que expongáis lo que habéis trabajado alrededor de estos tres bloques, ¿no? Y como cierre de la sesión tendremos la presentación más estándar, ¿no? De lo que hemos estado trabajando. Pablo nos va a contar la primera parte que tiene que ver con lo que hemos trabajado en la investigación relacionado con el conocimiento. Nacho, con los límites estructurales e institucionales de la universidad. Y yo os hablaré de todo lo que tiene que ver con la docencia. Y luego cerraremos, esperemos que nos dé tiempo, con un espacio para preguntas o para escuchar vuestras opiniones. ¿Os parece? ¿Os parece si empezamos a compartir un poco lo que habéis estado trabajando? Vale. La primera pregunta es que sí existe conocimiento científico suficiente y adecuado para dar respuesta a desafíos y superar la crisis. Creemos que sí existe un conocimiento necesario, como por ejemplo son los límites biofísicos y luego también hay soluciones como la reducción y el reciclaje. Y también están los límites legislativos. Sí. Luego, como hemos dicho que sí, pues que quienes disponen de él y donde se encuentra este conocimiento, consideramos que está en los países y clases dominantes con un privilegio y una crítica que le permiten traducir la información. Una cosa que nos hemos dicho, podéis entrar en diálogo, en debate. O sea, la idea es que cada grupo vaya exponiendo sus ideas, pero si tenéis preguntas, dudas, críticas, críticas, cualquier cosa, podéis tomar la palabra en cualquier momento. Bueno, la pregunta uno, vamos, estuvimos ahí un rato discutiendo. ¿Pensáis que en el mundo existe conocimiento científico suficiente y adecuado para dar respuesta a los desafíos y superar la crisis? Entonces, a ver, conocimiento, conocimiento, sí, ¿no? Entonces, digamos, aquí lo pusimos como un sí condicionado, ¿no? De alguna manera sí existe, pero no hay una voluntad, no hay una política de hacerlo. O sea, de alguna manera planteamos que el conocimiento, o sea, si suele estar centrado en ciertas personas, en ciertos países, que de alguna manera actúan como un conocimiento hegemón y universalista que pretende imponer su forma de pensar, su forma de hacer conocimiento, su forma de hacer y desarrollar sobre otros tipos de conocimientos, sobre otros tipos de saberes, marginando otra forma de pensar y de alguna manera dejando de ser ciencia, ¿ok? Porque al final se impone como el paradigma único que quiere abarcar todos los paradigmas. Entonces, sí existe, pero, ¿sabes? No va por buen camino, ¿no? O sea, como se ha desarrollado de alguna manera occidentalizada, ¿no? Desde Descartes, con esto de transformar la naturaleza a nuestro parecer. Este, la gente que tiene un conocimiento científico, yo le pondría divergente, ¿no? Porque, de alguna manera hay muchos conocimientos, ¿no? Que tiene ese conocimiento científico ante un conocimiento que es hegemón y universalista, no puede obligar, no puede coaccionar, o sea, tiene muy difícil la coacción, pese a lo que es la discusión del panel del cambio climático, todo esto. Esto al final el papel lo aguanta todo, sí, 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 pero al final, o sea, no hay una voluntad, como ponemos, o sea, suficiente sí, pero no es adecuado, o sea, por el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Y los gobiernos y las empresas no aplican los conocimientos cuando son ellos los que no tienen el poder. Ah, los que, perdón, los que tienen el poder. Pues, no sé, ¿quieren agregar algo más? O sea, sí, yo diría que es que, claro, que es un tema complejo porque hay, o sea, vamos, por lo menos yo, o sea, yo sí creo que hay un conocimiento, pero eso, pues, que al final está, es un conocimiento que trata de imponerse sobre todo, todo lo que no sea ciencia, por lo menos en economía, todo lo que no siga el modelo marginalista no vale para nada, ¿no? Entonces, de alguna manera ese es el problema que tiene la ciencia, o sea, que hemos pasado de, o sea, digamos, con el capitalismo, pasamos de la fe en Dios a la fe en la ciencia, ¿no? Entonces, como que lo que cuestione la ciencia, lo que cuestione el conocimiento científico, el ogemón científico, este, es oprimido. O sea, y el mismo, como ponemos aquí, los mismos científicos que de alguna manera difieren, un poco lo hemos visto con el movimiento de Extinction Rebellion, ¿no? De todos estos científicos que fueron aquí a Madrid a pintar y no sé qué, mira, que no sé al final qué pasó con el juicio y eso, pero, o sea, el conocimiento divergente, este, crítico, por llamarlo de alguna manera, está como castigado y no sé si… Bueno, primero, gracias por tu pregunta, o sea, por tu aclaración. Pero mi duda surge en que, o sea, si dices sí y según la pregunta dicen conocimiento científico suficiente, o sea, mi duda viene a surgir en… Has dicho al final que no es bueno. Supongamos, yo creo que si decimos científico es que ya se considera universal para la comprensión de todos, pero luego vuelves a decir no es bueno a pesar de haber hecho un sí, considerando que ya es universal, es lo que no entiendo, porque es como una distorsión de las afirmaciones que al final podría acabar, porque cuando ya es media verdad, pues ya consideramos que es un no. Claro, por eso es que le poníamos un sí condicionado, ¿no? O sea, porque está… es como que… a ver, no sé, quizá no me expliqué bien o no sé. No, yo creo que lo que queremos decir o lo que hemos querido poner es que la tecnología existe. La cuestión es que la tecnología está dominada por unas personas y unos países. Y entonces esas personas y esos países distribuyen la tecnología según sus propios intereses. Es decir, cuando hablamos de hegemónico, etcétera, lo que estamos diciendo es que se está utilizando como un arma más de poder. Es decir, yo te doy a ti, país amigo, te doy mi tecnología, pero no se la doy al de al lado. Puede pasar con armas o puede pasar con alimentación o puede ser con tal. Ese es el sentido de lo que estábamos diciendo. Por eso, ¿tecnología existe? Sí. Pero se está utilizando de una forma de dominancia sobre los demás. Esa es la idea que intentábamos transmitir. El ejemplo de los paneles solares en los territorios. Pero es que la tecnología es conocimiento. Ya, pero hay otras formas de conocimiento. Por eso… O sea, la… Yo creo que sí. No sé… No sé… Empezamos con este grupo y ahora complementamos con el… Sí, sí, sí. Y como tenemos algo parecido, podemos… Yo no voy a hablar ahora. Pues hablo yo. Nosotros creemos que sí que hay conocimiento, pero no hay el suficiente. También, no hay el suficiente, claro, porque siempre se puede profundizar más, ¿no? Digamos, y sobre todo en estas áreas que ahora están resurgiendo, pero que antes no se tenían tan en cuenta porque no se le daba tanta importancia. Entonces, también hay conocimiento, pero no aplicado, creemos. O sea, hay conocimiento acerca de medidas y todo esto, pero no se materializan en políticas y en otras formas en las instituciones, porque pues no es necesario o no interesa o no hay voluntad política. Que no nos olvidemos de que estamos en un contexto de neoliberalismo y capitalismo y que pues este conocimiento, a veces pues el conocimiento surge de muchas veces de lo que tú te planteas en tu realidad, ¿no? Entonces, cuando estás un poco contextualizado en un ambiente, pues eso te enfoca en lo que tú te replanteas. También, ese conocimiento tiene que ser remunerado. O sea, tiene que haber recursos para generar ese conocimiento. Entonces, pensamos que quien paga, pues también tiene un poder sobre ese conocimiento. Y eso, no sé, ¿alguna cosa más que añadir? Sí, que también hemos identificado como que hay tres instituciones que son las que generan ese conocimiento dominante que hemos hablado todos los grupos, que es la universidad. La administración pública, que ahí hemos tenido debate porque en un principio los poderes públicos como que vengan por el bien común, aunque eso también es cuestionable. Y por último, el mercado. Hemos hablado, por ejemplo, de las farmacéuticas que hacen informes en su propio beneficio, contratan organizaciones para que den el visto bueno a los medicamentos que sacan. Y también, en relación con la charla que hemos tenido antes, que ha sido sobre confeminismo, que también hemos tenido debate de ¿hay conocimiento o no? Y también hemos hablado de que al final, como la realidad es cada vez más compleja y también hay como más conocimientos, cuanto más se sabe, menos conocemos. Entonces, también eso es un problema que me he ido. Que al final el conocimiento, lo que has dicho de la fe de la religión a la fe de la ciencia, que eso es bastante ilustrativo y que al final el conocimiento parte de una mirada bastante patriarcal y masculinizada. Entonces, también hay que, partimos de ahí. Entonces, hay que, desde esa base también patriarcal, neoliberal, buscar otras miradas y otros saberes. No tanto el conocimiento, sino otras formas de producir o hacer conocimiento. Que por eso lo hemos dicho, que no hay prácticas reales desde el conocimiento, pero sí desde los saberes populares y desde otros puntos de vista. Porque muchas veces, como no están validados por la ciencia, pues no se tienen en cuenta. Porque hay como esa superioridad de lo que está bajo el patrón científico. Y luego, sobre el papel este de hasta qué punto la universidad o la educación puede ser transformadora, pues la cuestión está individualista. ¿Eh? Ah, bloque uno. Claro, al haber dicho de que no existe, pero luego que en diferentes grupos tal, sí se debate esa información. ¿Cómo se debate la información si no existe? O sea, esa es una de las preguntas. Sí, claro, pero os lo habéis enfocado más a unos límites sociales, ¿no? Cuando realmente el problema es un límite físico, medible. O sea, los límites biofísicos del planeta existen, son calculables. Con lo cual, si tenemos ese cálculo, sí existe ese conocimiento. Lo que no está el conocimiento de cómo traducirlo o cómo hacer que la gente lo asuma. Pero el conocimiento sí existe en ese sentido. O esa es mi opinión, por ejemplo. ¿Quieres responder? Pero no te entiendo cuando dices que tenemos el cálculo del límite físico, eso no nos sirve para solucionar nada. Aunque tú sepas dónde está el límite, solo te hace poder verlo, no solucionarlo. O sea, te entiendo que sabemos calcular los depósitos de minerales y de recursos que tenemos y hasta cuánto van a durar en función de la producción y consumo que tenemos hoy en día. Pero eso no creo que vaya a solucionar nada. Cuando hablamos de que hay conocimiento o que creemos que hay conocimiento para solucionar crisis energética y eficiencia energética, es porque hay medidas y políticas que están enfocadas y tienen evidencia detrás a solucionarlo. Lo único que nos cuesta mucho afrontarlas, supervisarlas y regularlas adecuadamente, sobre todo también a nivel global con cooperación. Pero lo de que conocemos los límites nos ayuda, bueno, sí que te ayuda, claro, pero no es conocimiento para solucionar nada. Que es verdad que teniendo los conocimientos, al final lo único que haces es caer en unos conocimientos tecnocráticos y al final vas a poner medidas muchas veces. O sea, todo el mundo sabe, incluso los que niegan el cambio climático perfectamente, las élites saben que hay límites biofísicos y que hay que hacer algo. Entonces, si solo te quedas en esos límites biofísicos, surgen políticas ecofascistas y que dejan fuera a la población. Entonces, por eso lo que ha dicho él. Claro, pero eso sigue siendo un problema social, prefiero. El ecofascismo al final es social. Prefiero al límite biofísico de sabemos cuánto puede aguantar, sabemos cuánto tenemos que tocar. Prefiero, no se toque más en consecuencia y lo que tenemos se reparta equitativamente. Claro, esto ya sí es un problema social, pero el conocimiento científico sí existe. O sea, sabemos los límites, sabemos que en zonas desérticas no vamos a plantar un sauce, no vamos a plantar tal. Entonces, si tenemos ese conocimiento de sabemos qué especies son convenientes en ciertos ecosistemas o sabemos que si yo voy a Plaza España se hubiera solucionado mucho más el tema si hubiese árboles o, por ejemplo, otro conocimiento, el número de árboles por habitante es palpable, es medible. Se sabe cuánto tenemos que hacer. No se hace porque es por cosas sociales. Que por simplificarlo, no tiene que venir un científico con bata para decirte eso porque eso se lleva diciendo sin conocimiento científico y técnico en movimientos campesinos. O sea, que esa gente no tiene estudios universitarios, ni una bata que le acredite esos conocimientos y lo saben, saben que hay límites, aunque no lo hayan estudiado. O sea, que tampoco hay que escuchar únicamente a los conocimientos científicos porque es algo que se sabe desde otros movimientos y desde el sur global especialmente. Sí, ahí es que yo... Pero lo hacen desde los saberes populares y de las prácticas, por eso. Ahí justamente que yo quería agregar el tema, por eso me lié, añadirle a la cuestión del conocimiento, del conocimiento científico, me gusta usar el término de Kuhn de paradigma. Cuando hablamos de paradigma, los términos que él habla, los paradigmas y las revoluciones científicas, de cómo se van imponiendo los paradigmas, que al final el paradigma es un modelo de conocimiento y Kuhn divide el paradigma entre la cuestión social y la cuestión, ahorita no recuerdo el nombre, la cuestión científica, yo qué sé, velocidad es igual a masa por aceleración. Pero la cuestión social, porque al final el conocimiento es algo humano, entonces hay diversos paradigmas, tal cual como, por eso que yo hablaba de un sí condicionado, o sea, hay conocimientos campesinos, otros tipos de alguna manera, de hecho si tú te pones a ver el desarrollo de la historia del conocimiento, nosotros estudiamos el desarrollo del conocimiento occidental, pero si te vas al mundo musulmán, si te vas al mundo de los mayas, al mundo de los aztecas, hay un desarrollo cognitivo, muy tecnológico, pero brutal, que les permitió hacer unas civilizaciones brutales, ok, sin idealizarlas ni nada, pero yo creo que aquí está el punto que me parece importante el tema de los paradigmas, que al final como hay un control hegemónico de unas élites, al final los paradigmas que se imponen terminan siendo los paradigmas, unos conocimientos que siguen, un paradigma sociológico de la mayoría de estos grupos dominantes que tiene que ver con las otras dos preguntas, que al final en la universidad, cuál es el conocimiento que se impone, el mainstream, lo que nosotros decíamos, el conocimiento o el paradigma científico que plantea una cuestión social, Extinction Rebellion, toda esta gente, o Scientific Rebellion, perdón, es un paradigma que tiene una cuestión social, porque sí, pueden estar dos personas de acuerdo con el cambio climático, pero en el accionar ahí actúan distinto, o sea, porque está el tema del ecofascismo, el hecho, bueno, tenemos cambio climático, tenemos que hacer energías verdes, entonces tenemos que poner paneles solares en los territorios, pero entonces nos vamos a cargar el territorio, no va a importar lo que diga la gente, entonces ahí es donde está el tema del paradigma, por eso que nosotros hablamos de que sí existe, pero qué es lo que pasa con ese conocimiento, y me callo. Vamos con el, ¿hay alguna pregunta más? Vamos con el aviado. También. Sí. Aquí. Ah, pero que además tienen ellos que es el grupo que falta por exponer. Sí, sí. La verdad. Podemos seguir enseguida. Sí, bueno. Sí, es que en este debate también está el hecho de que nosotros también, y lo vamos a mencionar ahora, pensamos que efectivamente el conocimiento científico tiene que complementarse con otro tipo de saberes, porque es verdad que también tienen que validarse y que se ha generado toda esta élite positivista sobre que al final, claro, la ciencia tiene que validar las cosas, pero también hay que verlo desde un punto de vista en el que al final, al final del día todos llegamos a ser ciencia, y claro, no tiene que ser necesariamente en un laboratorio con una bata, ni tiene que ser en la universidad, sino que al final la ciencia lo que busca es explicar esas cosas que ya sabíamos, a veces, a veces no, descubrimos cosas, lo demás, pero llegamos a respaldar el por qué sucede. Es cierto que desde siempre hemos sabido que los lugares con árboles son más frescos y lo demás, y luego la ciencia lo que ha dicho es que, bueno, y esto pasa porque absorbe el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, como que al final es eso, como el tema de complementar las cosas, y ya nosotros ahorita lo hablamos sobre nuestras respuestas, estamos entre un no y un sí, y es que sí, hay mucho conocimiento científico que al final, sí es cierto, porque el saber que existen límites, el explicar la realidad, al final es tu base para saber cómo cambiar esa realidad o cómo mitigar las cosas que sucedan o cómo podernos quedar dentro del límite. Entonces, al final todo es como, no es un asunto lineal tampoco, pero sí es progresivo. Entonces, lo que decías tú también, como que es verdad que hemos llegado mucho conocimiento, pero se tiene que ir más allá, y al final eso es la ciencia, y esa es la humanidad, estamos siempre haciendo pruebas, ensayos, errores, y experimentando, y vamos avanzando. Entonces, como que al final el conocimiento es acumulativo, y esa es la idea, de identificar qué hicimos mal en el pasado, identificar cómo podemos mejorar hacia el futuro un poco, y ir construyendo todo este conocimiento que se ha estado construyendo desde muchas fuentes. Y al final creo que eso es lo que impacta sobre las soluciones que tenemos que hacer. El problema, bueno, también han mencionado aquí un montón de todas esas limitaciones que al final se tienen, ¿no? De la voluntad política por un lado, la falta de consensos, la concentración en élites, etcétera. Entonces, claro, eso genera un montón de limitaciones a finalmente llegar a ese accionar que va a poder, por un lado, mitigar la crisis, pero no solo mitigarla, porque ya sabemos que hay cosas que no vamos a poder retroceder, sino también adaptarnos. Entonces, es eso. Y bueno, seguimos acá enseguida. Bueno, nos ponemos de pie. Bueno, respecto a la primera pregunta, también hemos tenido un poco de debate, un poco de debate filosófico de epistemología respecto al conocimiento. Claro, aquí hay un sí, no, un sí, no sé si, el no no se ve, ¿vale? La cuestión es, conocimiento científico suficiente para atajar el problema no tenemos. Claro, tenemos que abordar otros tipos de conocimiento para poder abordar el problema. Claro, tener en cuenta conocimientos populares, otro tipo de conocimiento como el arte, conocimientos ancestrales, la filosofía, pues tenemos que imbricar todos esos conocimientos para abordar el problema. Y claro, juntando todos estos conocimientos, podemos tener un conocimiento suficiente. No es suficiente el conocimiento científico, como ya muchos habéis hablado respecto a ello. Sí, confirmando lo que todos los grupos comentábamos. Bueno, mi compañero acaba de decir que teníamos un debate entre el sí y el no. Para mí, pues, es un rotundo sí hay conocimiento suficiente a nivel científico y a nivel social también. Desde mi punto de vista, creo que hay que complementarlo, porque lo comemos como una dieta, bueno, como el plato típico, bueno, aquí que se hace el primer plato y el segundo plato de manera separada. El primer plato, la ciencia, y el segundo, pues, el social. Entonces, creo que se trata de conjugar eso en un solo plato y que entendamos que uno respalda al otro. Entonces, realmente, el reto está no en que haya un conocimiento suficiente o insuficiente, porque el conocimiento está, simplemente que está, muy dicotómico. Entonces, creo que hay que hacer una convergencia y un puente de comunicación, porque creo que hay un problema de comunicación entre, a la hora de expresarlos, sobre todo en las universidades, ¿no? O eres ciencia o eres conocimiento científico o eres conocimiento social. Y entonces, cuando entendamos que lo social se respalda con lo científico y lo científico con lo social, ahí vamos a cambiar, a cambiar hacia lo que queremos. Porque las herramientas lo tenemos, los materiales lo tenemos, solo que estamos en sectores diferentes de la empresa, pero cuando sepamos que trabajamos para la misma empresa, que es la sociedad, y que nos unamos todos, al final, pues, creo que se va a ver el resultado de manera más clara y más unida, ¿no? Eso era todo. Bueno, pues, joder, muchas gracias. Voy a intentar decir algo para reunir un poco las diferentes cosas que habéis dicho, ¿no? Y de paso explicaros cómo hemos enfocado en la investigación esta cuestión, pero que casi lo habéis contado todo con vuestras palabras. Es decir, que son cosas que, pues, que ya sabéis, ¿no? Probablemente, ¿no? Con un pero, ¿vale? Pero es un pero que, con humildad os digo, que nos ratifica en lo que estamos proponiendo, ¿no? Aunque varios grupos habéis dicho sí, pero no, por algún motivo, ¿no? A la respuesta, ¿no? Si hay conocimiento adecuado o suficiente. Algunos habéis dicho sí más taxativamente, pero todos habéis dicho que sí. Y probablemente eso sea parte de nuestra situación actual, ¿no? En el mundo y en esta crisis civilizatoria en la que vivimos, y es que seguimos creyéndonos como sujetos antropomórficos el centro del universo, ¿no? Y nos es casi imposible pensar que no tenemos conocimiento ni suficiente ni adecuado para dar las respuestas, ¿no? Entonces, aunque proporcionáis muchos argumentos que indican, ¿no? Que a lo mejor ese conocimiento no es tenido en cuenta o es invisibilizado, ¿no? O es despreciado cuando ese conocimiento no se distribuye, ¿no? Sino que se gestiona en función de los intereses de quien tiene acceso al conocimiento, ¿no? Como planteáis otros. Pero ninguno, ninguno de los grupos, y es que nos cuesta mucho pensar, porque somos hijos de la modernidad, ¿no? Y de la ilustración, y el ser humano es el centro del universo porque es omniconocente, ¿no? Porque heredó lo que antes de la modernidad se le atribuía a Dios, ¿no? Fijaros que muchos habéis hablado de conocimiento y poder, ¿no? Conocimiento y poder difusión, conocimiento que se sitúa como científico frente a otros conocimientos, conocimiento de bata blanca, ¿no? Y que es capaz de mostrarse como conocimiento y otros conocimientos dicotómicos, ¿no? Decías esa... Habéis hablado y habéis dicho bastantes cosas con mucho sentido porque es importante instalar el conocimiento en el marco de relaciones de poder en el que se produce y en el que se gestiona, ¿no? Pero ¿qué pasa con el poder del conocimiento? ¿Cómo es posible, siguiendo el argumento, ¿eh? Que no es original vuestro, digamos, pero que es muy extendido y es una pregunta muy seria. ¿Cómo es posible que las personas que en el mundo, las instituciones que más poder tienen, es decir, que pueden hacer lo que les dé la gana, tengan el conocimiento suficiente y adecuado para dar respuestas a la crisis y no se la estén dando? Porque no interesa. Al final, varios grupos de aquí concluimos en que no les interesa. Luego, luego, implícitamente, la respuesta a la pregunta por el poder del conocimiento, digamos que está bajo mínimos. Conocer no nos sirve para nada porque hay otras fuerzas, políticas, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es interesante porque esto nos ayuda a explicar por qué vivimos ahora en el tiempo de las fake news, de la posverdad, pero ojo, que quien asume esa respuesta, la asume también como sujeto. Pensad en vuestras vidas. ¿En vuestras vidas tomáis decisiones desde el desconocimiento? ¿O os preocupa conocer lo que tengáis que conocer para tomar determinadas decisiones? ¿O despreciáis el conocimiento y el poder del conocimiento para tomar decisiones? Estoy casi seguro que no. Que no lo despreciáis. Estoy casi seguro que no. Que elimina la incertidumbre. Y ayuda a tomar decisiones. Y sin embargo, ¿por qué aceptamos cuando pensamos en global y pensamos en el poder del conocimiento? ¿Cómo es posible que aceptemos tan rápidamente que tenemos conocimiento, pero hay algunos que no les interesa y entonces prefieren destruir el planeta antes que ver la pérdida de sus privilegios, ¿no? Aunque tengan el conocimiento suficiente. Para no enrollarme mucho, ¿no? La idea que hemos estado reflexionando y que tratamos de también poner sobre la mesa de esta discusión es que con esto de la crisis civilizatoria hay una dimensión epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento. No pensemos ahora que lo vamos a ver luego las estructuras políticas, etc. Pero hay una dimensión del conocimiento en la que también hemos tenido lo que llamamos como un fallo epistémico. Y es un fallo epistémico atribuible precisamente a esa forma de pensar en la que ineludiblemente estamos, que es la de herederos de la modernidad y de la ilustración, ¿no? Fijaros que seguimos pensando como Immanuel Kant nos enseñó a pensar hace dos siglos, ¿no? El sujeto es el ser humano, que es el que conoce. Y el objeto es la realidad. Y son dos cosas que están separadas. Y por lo tanto podemos decir que hay conocimiento adecuado, pero luego tenemos que pensar dónde está ese conocimiento, quién lo distribuye, por qué habiéndolo no lo conocemos o no lo aplicamos, ¿no? Que decíais. Y si no fuera así, y alguno lo habéis dicho, no recuerdo ahora quién, si no lo señalaría, ¿no? Pero y si no fuera que sujeto y objeto están separados, ¿no? Y si fuera que el conocimiento, como todos habéis señalado muy bien, está instalado en las mismas relaciones de poder que explican cómo se configuran las sociedades, ¿no? Y el conocimiento no es como eso que tenemos en la cabeza de la bata blanca. No es objetividad. Entonces, toda nuestra crisis civilizatoria en el ámbito de... Bueno, pensar en... Ahora estamos en periodo electoral, ¿no? Pero pensar en lo que penséis cuando pensemos en países, yo qué sé, desarrollados o donde se viva Davutén o lo que queráis, ¿no? Como lo queréis llamar. Pero tenemos ahí una serie de conocimientos científicos instalados, procedentes de determinada escuela neoclásica económica que nos dice cómo se mide eso, ¿no? Cómo se mide eso que llamamos progreso, desarrollo, etcétera, ¿no? Y nos comportamos como sociedades, como se comportaban hace muchos años, lo que desde nuestra civilización llamamos a los incivilizados, ¿no? Habéis visto seguro películas, ¿no? O escenas de estas y nos escandalizamos cuando vemos que, yo qué sé, en una tribu, pues para que haya mejores lluvias, pues cogen a la niña, yo qué sé, de menos de 12 años y la sacrifican, ¿no? Y pensamos que eso es una burrada antropológica, ¿no? Y nosotros vivimos idolatrando de la misma forma a una serie de conocimientos científicos que tenemos instalados. Y no solo por imposición, que también, ¿eh? Es decir, ha habido una imposición sistemática de todo eso, pero también porque hay un fallo en la forma de conocer. Porque hemos asumido determinadas separaciones, hemos asumido que el conocimiento es mejor que se aísle de la realidad, el mejor conocimiento se produce en un laboratorio, aíslando el objeto, ¿no? Y todo eso, y lo que nos moleste para la configuración de la teoría, lo sacamos fuera. Ahora conocemos los límites del planeta, dicen, ¿no? Y con razón, ¿no? Y es un conocimiento, vamos a ver, un conocimiento. Lo que se ha alcanzado es como cierto tipo de consenso a nivel internacional de cuáles son los ciclos fundamentales y cómo tenemos que medirlos, ¿no? Y eso es relativamente recente en cuanto a consenso. Pero no solo comunidades campesinas, es decir, se pueden ir a muchos textos donde ese conocimiento ya existía. A lo mejor no formulado así, no sistematizado, pero sin embargo hemos, nos hemos metido en un programa gigantesco de desarrollo sin tener cuenta de eso. Y cuando lo teníamos en cuenta lo llamamos externalidades, ¿no? Pero eso se hace con todo el conocimiento porque desde la modernidad el conocimiento ha avanzado aislando, parcelando la realidad, ¿no? Entonces yo soy químico, o yo soy economista, o yo soy lo que sea, ¿no? Todo eso es importante porque tiene un reflejo, lo vamos a ver luego, ¿no? En lo que se conoce como las disciplinas y la estructura con que se reproduce la generación del conocimiento en la universidad. Pero fijaros que en ese fallo epistémico que decimos, heredero de la modernidad, se produce ese aislamiento, esa separación del sujeto y del objeto y como que hay una realidad objetiva. Y nos olvidamos de que el conocimiento se construye socialmente. El concepto de epistemología política, ¿no? Tener en cuenta el poder en la generación del conocimiento es relevante para cosas que habéis dicho muy bien, ¿no? De cómo hay perspectivas o saberes feministas, decoloniales, ¿no? Cuando hablabais de la imposición occidental, campesinas, etcétera, etcétera, que lo que vienen sufriendo de manera sistemática es lo que llamamos una injusticia epistémica, ¿no? Que podéis comprobarla también en lo cotidiano muchas veces, ¿no? Y lo habéis incluso especificado. Si yo estuviera aquí hablando de pie con una bata blanca y no sé qué, pues a lo mejor estaba generando otra impresión, ¿no? Pero lo veréis en el ámbito académico, por ejemplo. Todavía se ve cómo se escucha con mucha más atención a un varón que a una mujer. Es decir, hay elementos estructurales de injusticia epistémica que están impidiendo el conocimiento también, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, ¿no? La idea es tratar de alertar sobre la necesidad de construir conocimiento superando esas injusticias epistémicas, que sea un conocimiento que sea consciente no de su autonomía, que es la idea de la modernidad, ¿no? Del sujeto que va conociendo y que tiene todo adecuado, sino que el conocimiento tiene que construirse desde el convencimiento de las dependencias, ¿no? Pensando en el ser humano que conoce, pero en términos de conocimiento las epistemologías son dependientes. Nadie conoce solo. Es decir, pocas cosas como el conocimiento están tan metidas en nuestra cabeza como que son cuestiones individuales, ¿no? Ese rollo del individualismo, ¿no? Que se aplica muchas veces a muchas cosas. Además, en el conocimiento también pensamos que el que conoce es un sujeto y no reconocemos que es imposible que conozcamos nada solos. Es una mezcla de tradición, de escucha, de dependencias del entorno, ¿no? Y eso hay que visibilizarlo en la generación del conocimiento. Yo no digo más para pasar al bloque segundo, ¿no? Salvo que queráis reaccionar a algo y demás, pero no sé cómo vamos de tiempo y me preocupa. ¿Alguien quiere comentar algo más de esto? Pasamos al segundo bloque. ¿Alguien? Pasamos. ¿Quién empieza? Bueno, en el bloque dos, ¿crees que la universidad en la actualidad es un actor de transformación social o política o que por el contrario contribuye más a la producción de la realidad? Hemos puesto que no, que no es un actor de transformación. Que contribuye al reflejo de la realidad. Es más, el sector profesorado crítico y los movimientos estudiantiles los que la transforman. Y luego, la siguiente pregunta. Nosotros hemos dicho, sí, el profesorado es apolítico... Perdón, un momento, me he ligado. ¿Qué por qué? Hemos dicho que porque el profesorado es más bien apolítico neutral ante los problemas sociales. O sea, no hay una crítica social, porque muchas veces puede llegar a ser de un bando o de otro. No, hablamos de bando por derecha o izquierda, ¿no? Y prefieren no mojarse en ese sentido porque igual les da miedo tener consecuencias y tal. Entonces, es normal que prefieran mantenerse neutral y no habrá en ese debate. Entonces, pasamos al otro grupo. Equipo estudiante. La pregunta. Era la de si la universidad es transformadora, ¿no? A ver, bueno, sí, va un poco en la línea ustedes, ¿no? Al final, claro, depende del profesor y tal, pero a nivel general, este... Que no es transformadora, o sea, como está planteado ahorita, ¿no? Como está planteado que viene derivado, ¿no? De la pregunta uno, ¿no? Este, al final no es una universidad transformadora. Este, y reproduce la realidad social. O sea, de alguna manera la universidad continúa, o por lo menos quizás la institución como tal. O sea, no negamos que haya un... Que eso lo comentamos. O sea, ciertamente no negamos que haya profesores, que haya investigaciones. O sea, que de alguna manera hay una divergencia, como mencionamos en lo anterior, pero no es dominante. O sea, lo que predomina sigue siendo el conocimiento mainstream, el conocimiento que establece un tipo de economía, el conocimiento que casi que llega a ser a veces hasta más reformista, que es un cambio estructural, ¿no? Que bueno, sí que sí creemos, ¿no? Que sí creemos que debe ser una fuerza transformadora, ¿ok? Yo creo que es un poco este curso, ¿no? Y estas cosas. Y aquí, de alguna manera, creo que todos y todas, ¿no? De alguna manera estamos metidos en eso, ¿no? A lo que podamos. Exactamente. De alguna manera que esa transformación, sabemos que no solo depende de los estudiantes, sino de la academia, ¿no? Claro, al final, lo que pasa es que al final la academia es como un reflejo de la sociedad. Al final la universidad termina reflejando lo que es la sociedad. Y entonces transformar la academia es abrir el melón nuevamente, ¿no? Entonces, claro, hay unas limitaciones que hablamos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede? Bueno, por lo menos aquí en Europa, ¿no? El Plan Boloña, este, allá en Latinoamérica también hay una estructura que no te permite salir del molde, ¿no? Este, el tema de las publicaciones que están limitadas por el, ¿cómo es? Publicaciones limitadas por el conocimiento académico. O sea, en plan de que los profesores, claro, si tú eres un profesor que tienes un conocimiento crítico, que si tú eres un profesor que de alguna manera busca investigar por otro lado, entonces la universidad te lo pone como difícil. O sea, sabemos que las grandes revistas científicas al final, bueno, quizás voy a hablar más del caso de economía, que es el que tengo más cerca, ¿no? Como que son las que dominan el ámbito de lo que se publica. Entonces, al final, nuevamente volviendo al tema del paradigma, al final me interesa el paradigma que sigue la cuestión social que me interesa. Entonces, muchos profesores, por el tema de lo que es el ser profesor, este, al final no pueden con eso. Entonces, o terminan adaptándose a eso, o terminan publicando lo que les piden publicar. También comentábamos que al final una de las cosas que pasa es que al final la investigación es muy aplicada. O sea, los centros que controlan lo que es financiar la investigación, financian lo que quieren que se investigue, como decían los compañeros allá del tema de la farmacéutica, ¿no? Entonces, los profesores en las universidades están limitados por eso. O sea, que al final el sistema de incentivos, esa es la palabra que se me había olvidado, el sistema de incentivos profesorales hace eso. Entonces, claro, ciertamente hay profesores, creo que todos aquí hemos tenido profesores que habrán sido críticos y nos parece interesante, ¿no? Que de alguna manera, pero yo creo que cada vez son menos. O sea, yo creo que cada vez son menos y de alguna manera el sistema de incentivos hace que, yo qué sé, que profesores como Naredo, aunque supongo que lo conocerán, ¿no? Naredo ahorita no puedan acceder a la universidad por el sistema que te dice cómo puede ser profesor. Entonces, eso es un problema que tiene la universidad. O sea, la institución como tal, o sea, la institución académica, ciertamente el conocimiento es una herramienta revolucionaria, pero también es una herramienta opresora, ¿no? Entonces, claro, también tenemos el papel del estudiantado, por eso, incluso recordando el tema que lo mencionábamos el otro día, del post-crash de Barcelona como los estudiantes, por ejemplo, estoy pasando la pregunta a tres, ¿no? Bueno, eso, nada, que sí, en resumen, pues, que no es transformador, que transformador es muy poco, y si tú quieres transformar, te dicen que te la vas a ver dura, y ya está. ¿Alguna reacción o pasamos al grupo tres? Vale, lo resumo en dos puntos para ir rápido. La universidad se ha convertido en una institución que forma trabajadores para el mercado, por tanto, esto implica que no es un espacio, no tiene un enfoque transformador, pero sí que como espacio junta a muchas personas, cosa que puede servir para ser un espacio de reunión, de organización, de ideología y de asociación. Por otro lado, las limitaciones que se encuentran es que está centrada en una educación muy industrial, lo que hablaba de estudiar para encontrar trabajo, no para tener un conocimiento que luego tú uses para lo que tú quieras, y muchas veces se encuentra alejado de la realidad, no por el conocimiento per se, sino por cómo se presenta al alumnado, cosa que genera falta de interés, y ya está. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues sí. Por eso, si no hay comentarios, pasamos al último grupo. Vale. Bueno, sobre esto, lo que consideramos es que básicamente hay iniciativas, y es verdad que hay cosas muy importantes que se están haciendo desde las universidades, pero que son más bien aisladas y que sistemáticas, y que estén en la propia esencia de las universidades, por lo tanto, consideramos que no lo es de forma de grandes rasgos, y que debería serlo, que se debería invitar más desde la universidad precisamente a tener un acercamiento más importante sobre la sociedad, que sabemos que todo esto se queda en círculos académicos muchas veces, y que, claro, que la universidad debe ser un poco más activa en ese sentido, y de que también desde el punto de vista de lo que hablamos antes sobre la epistemología, sobre los conocimientos, que no se queden en esos círculos, sino que efectivamente, si hay un beneficio social sobre ello, se simplifique la forma en que pueda llegarse a las personas en general, es decir, como que, claro, es importante que haya una discusión entre los círculos académicos, porque eso es lo que al final genera el debate, y mayor producción de estos conocimientos, que al final se pueden usar para muchas cosas, pero de que eso no se quede allí, sino que efectivamente la sociedad esté más en contacto con ello, por un lado, y por otro, también ser más activos frente a las cosas sobre las cuales no se deba callar. Bueno, o sea, yo, en este punto, creo que hemos debatido sobre que el círculo se estrecha, el círculo universitario cada vez es más cerrado, porque el acceso también es cada vez más difícil para mucha gente, entonces, los que acceden ya son de una determinada manera, de un determinado estrato social, y por tanto, los debates que ahí se pueden centrar, pues son de una determinada manera, o sea, si fuera más accesible para todos, para todo tipo de gente, todo podría ser más fácil de cambiar, o de diversificar. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta, comentario, duda, crítica, o alguien que quiera plantear algo, respecto a lo dicho. Yo, pues adelante, que nunca hablo. Yo lo que tengo miedo es que en ocasiones, cuando vemos una institución, la veamos como un bloque monolítico, que se mueve de un lado para el otro de la misma manera, y yo creo que finalmente la universidad ha pasado por un proceso justamente de universalización, que también ha sido consecuencia de luchas sociales, que las clases trabajadoras, hombres, mujeres, han ido, pues, obteniendo espacios, ¿no? Entonces, lo que no debemos olvidar justamente es que esa universidad es solamente una parte de lo mucho que están haciendo, y por ejemplo estos espacios son un reflejo de que la universidad sí puede ser un espacio, y a mí no me gusta mucho hablar de transformador, yo prefiero un espacio emancipador, porque la transformación también puede ser una transformación conservadora, ¿no? Entonces, solamente ese apunte, porque yo siempre siento que cuando criticamos las instituciones, nos cegamos y quedamos como con una tónica más negativa, y creo que hay que tener optimismo, porque justamente estos espacios son los que generan ese optimismo. Pues no es menor esto último que has dicho, esta tensión entre la transformación y la emancipación, y yo creo que tomamos buena nota, y además yo tomo nota para otra cosa, Pablo, Luis, y si nos vamos a proponer hacer otra investigación más adelante, quizá podemos empezar por aquí, o sea, yo vendría a una escuela como esta, y haría las preguntas de investigación, porque creo que ahorraríamos mucho, y nos llevaríamos, es un poco, es muy ilusionante ver vuestras respuestas, pero también es un poco frustrante, nosotros hemos necesitado un año para llegar a algunas de las conclusiones que habéis planteado con muchísima claridad. Yo voy a hacer una devolución, no sé si es la palabra más adecuada, una pequeña reacción, una pequeña reflexión a partir de algunas cosas que han salido, intentando hilar alguna cuestión que sí que nos hemos planteado en la investigación. Es muy interesante esta idea de la universidad como algo que no es monolítico, y esta idea de la universidad como algo que no es neutral, y como un profesor yo creo que no puede tener la intención de hacer pasar su perspectiva por una perspectiva neutral. Yo cuando os escuchaba estaba pensando que tengo al lado a Pablo Iglesias, seguramente conocido por todos y por todas como compañero de la facultad, y tengo al lado a Rubén Herrero, que seguramente no nos dice nada, pero es un firme defensor de Vox, es como un militante de Vox dentro de nuestra facultad que se empeña mucho en serlo muy activamente. Entonces, claro, hablar de neutralidad también es verdad que es una facultad de ciencias políticas y sociología, no es una facultad de química, como si aparentemente la facultad de química fuera mucho más fácil ser neutral. Creo que es exactamente igual de difícil ser neutral en una facultad de química que en una facultad de ciencias políticas y sociología. Entonces, creo que yo sorprendentemente les he colado una frase en que normalmente estas cosas me las tiran siempre, pero no me han dicho nada, y es que el profesor que va sin perspectiva teórica, ideológica y política a un aula es como un panadero que va a hacer un pan sin harina, sin agua, sin levadura y sin ingredientes. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a tus estudiantes? ¿Qué les vas a plantear? ¡Cantillo! Me parece que ahora que lo has puesto... ¡Mierda! Esto me pasa por boca. Por bocazas, ¿no? Esto me pasa por bocazas. Bueno, simplemente por reflexionar sobre algunas cuestiones que yo creo que habéis señalado, nosotros hemos identificado como tres grandes elementos que llevarían a responder o intentarían responder por qué coincidimos con lo que se ha planteado aquí, de que en general, con esas cautelas de no intentar dar una respuesta granítica o monolítica o homogénea, porque yo creo que dentro de la academia, creemos que dentro de la universidad sí que se están haciendo cosas muy transformadoras o emancipadoras y otras muchas que no. De hecho, yo como docente, y seguramente Pluisi y Pablo se ven reconocidos, hago cosas que creo que son transformadoras e emancipadoras y a los cinco minutos hago cosas que son reproductoras de la realidad. Y vivo en esa tensión y vivo en esa dualidad constante por muchas de las cosas que han salido aquí. Y por esos sistemas de incentivos a los que, por un lado, nos intentamos revelar, pero por otro lado, si queremos no ser expulsados de la universidad, y me refiero en términos gráficos, en términos materiales, en términos concretos, pues muchas veces hay que asumir determinadas reglas del juego, ¿no? Y esa tensión siempre existe. Por no comerme mucho tiempo, porque yo creo que es importante que pasemos también a la tercera parte, aunque quizá nos lleve a extendernos un poquito más allá de las dos, si nos lo permitís, sí que quería como identificar tres grandes elementos que hemos visto que están en esas causas o que nos explican o que nos ayudan a responder a la pregunta quizá de forma un poco más ordenada. Hemos identificado como tres grandes elementos estructurales o elementos determinantes que, con todas las salvedades, con toda la heterogeneidad que existe en todo eso, que se conoce como la universidad, creemos que están presentes y que atraviesan al conjunto de la universidad. Uno es esa lógica disciplinaria, esa rigidez disciplinar desde la que se construye la universidad a lo largo de los últimos siglos, ¿no? Desde que se funda la universidad y, sobre todo, a raíz de esa idea de la modernidad y de esa idea de la racionalidad y la separación del objeto y el sujeto a partir de compartimentación disciplinar, empezamos a tener mucha capacidad de conocer la realidad, pero entendemos, sacrificamos esa idea de las dependencias de las que nos planteaba Pablo, ¿no? Y eso está en la base de nuestro sistema científico. También está en la base de nuestro sistema político. El sistema científico y el sistema político beben de esa misma racionalidad, muchas veces beberiana, ¿no? La racionalidad burocrática beberiana o esa racionalidad disciplinar. Y a partir de ahí hemos construido nuestras carreras académicas, nuestras disciplinas científicas. Y creo que lo planteabais alguno, ¿no? Y alguna. Cuando nos salimos de esa racionalidad, cuando nos salimos de esa disciplinaridad, hay que entender el concepto de disciplina como campos de conocimiento, pero también desde una lógica de orden jerárquica, una lógica casi militar, ¿no? Que nos disciplina y nos pone a trabajar sobre aquello que tenemos que trabajar para no despistarnos respecto a lo que no tenemos que trabajar. Sé que estoy sintetizando demasiado y simplificando demasiado, pero creo que si alguien ha tenido oportunidad de vivir en el ámbito universitario desde el ámbito de la docencia, desde el ámbito del personal que trabaja como docentes, todas esas perspectivas, ya no digo críticas, sino que se salen de lo disciplinar, muchas veces te expulsan. Te expulsan de la centralidad, te expulsan de esa posibilidad de promocionar, te expulsan de esa posibilidad de ser escuchado, ¿no? Yo creo que ese concepto de la heterodoxia tiene también que ver no solo con visiones críticas, sino que también te puedas situar en esos márgenes. Por lo tanto, todo ese sistema histórico, todo ese proceso histórico que consolida las universidades desde una lógica disciplinar es muy determinante, ¿no? No hablamos con los colegas que están intentando dar respuestas a… con los colegas que están intentando dar respuestas desde otras disciplinas y desde otras perspectivas. Habría más que plantear, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa parte la dejo ahí. Una segunda, muy rápida. Estamos atravesados, y yo creo que eso no le sorprende a nadie, por todo un proceso de mercantilización de la sociedad, que es un proceso histórico. Y es muy sorprendente, sobre todo cuando entras dentro de la universidad, ver cómo ese proceso de mercantilización ha desnaturalizado, atravesado, reconfigurado a la universidad, ¿no? Y cómo somos actores productivistas. Lo has planteado muy bien, lo has explicado muy bien cuando hablas de las revistas científicas, de ese mercado de la ciencia o de ese mercado editorial, que poco tiene que ver muchas veces con la ciencia, ¿no? Pero necesitamos producir en ese mercado, necesitamos producir para poder estabilizarnos en la universidad. Yo creo que cuando una persona ya se ha estabilizado, ha sufrido un proceso de desnaturalización o dessocialización mercantilizada en la universidad, que ya está desconectado de procesos que probablemente fueran los vocacionales, los más militantes, los más políticos, que le llevaron a ser profesor o profesora universitaria, ¿no? Es decir, hay una cierta lógica de trituradora, de inquietudes intelectuales en ese ámbito académico que está atravesada por la lógica mercantilista. Por supuesto que todos y todas hemos tenido profesores, profesoras que han sido diferentes. Seguramente, gracias a esos profesores y a esas profesoras, estamos aquí y son quienes nos han podido despertar o quienes nos han dado otras lecturas. Pero eso cuesta mucho, ¿no? Yo creo que tiene un sacrificio personal también importante. Y una tercera cuestión, y con esto ya voy terminando, tiene que ver con estirar un poco más esa idea de qué peso tiene todo el mercado de la investigación dentro de la carrera académica. Esto es algo que seguramente es más de puertas hacia adentro, es algo que parece que es más que solo nos afecta a los profes, pero yo creo que es algo muy determinante y muy político y cómo nuestra carrera académica se evalúa y por lo tanto podemos promocionar como profesores y como profesoras en función de cuánto producimos como investigadores. Es decir, para que tengamos una idea clara, cuando un profesor o una profesora llega a un aula, en el fondo, si tiene una lógica racional, si tiene una lógica utilitarista, está pensando todo el tiempo que estoy aquí en clase contando cosas a mis estudiantes, compartiendo espacios, preparando las clases, es tiempo que me está penalizando, es tiempo que me está quitando capacidad de competir con otros profesores y otras profesoras que lo que están haciendo es producir artículos, que eso es lo que les va a dar un proceso de éxito dentro de la carrera académica. Ya sé que es muy crudo decir esto así, pero yo me topé con esta realidad cuando fuimos a un máster, por el que hemos pasado los tres, el máster de la Universidad de Extremadura, y el catedrático que me presentaba justo antes de empezar las clases me dijo, acababa yo de sacar una plaza, la peor plaza que hay en la universidad, de profesor asociado, y me decía, yo iba a empezar a dar ocho horas de clase en ese máster, y me decía, tú olvídate de la docencia, la docencia no sirve para nada, tú preocúpate por investigar y por publicar mucho, que eso es lo que te va a dar éxito. Ese es el mensaje que un profesor empieza a recibir desde que entra por primera vez en la universidad. Es una gota malaya que va calando, que va calando, incluso hasta las mentes más lúcidas, más brillantes, más críticas, a veces yo creo que acaban siendo socavadas, o que acaban renunciando a su perspectiva, a su vocación, por esa realidad estructural. Yo creo que esos elementos dan lugar a una serie de efectos que solo los menciono, porque yo creo que los habéis descrito muy bien. Un efecto hegemonizador de enfoques, un efecto homogenizador de perfiles de profesores y profesoras, al final cuesta diferenciar a los profesores, porque todos acabamos teniendo un perfil muy similar. Un efecto centrífugo que acaba desplazando a los márgenes o a la periferia las miradas más críticas, las miradas más transformadoras o más emancipadoras. Y hay un cuarto efecto por ahí, pero que no me acuerdo muy bien cuál. Ah, el efecto empaquetamiento. Este es muy importante. ¿Cómo dejamos de hacernos las grandes preguntas para responder a pequeñas preguntas, para microfragmentar la realidad y poder asirla desde una perspectiva científica? Y creo que eso, por ejemplo, nos está haciendo no preguntarnos o no habernos preguntado cómo podemos lidiar contra el fascismo en las clases de ciencia política, muy preocupados por la demoscopia y cómo se fragmenta el voto y cómo se producen los clivajes del voto. Bueno, yo creo que es hora de hacernos grandes preguntas. Quizás es un poco tarde. Y por mi parte lo dejaría aquí. Siento que he pasado muy rápido, un poco acelerado, pero nos queda el tercer bloque. No sé cómo vamos de tiempo. Supongo que muy mal, ¿no? Es que hay gente que tenéis que ver. Yo creo que nos han planteado... Al resto, ¿os parece que ha dado 10 minutos? ¿Os parece bien? Sí. Yo creo que en ese área que has planteado, nosotros hemos dicho que no es transformador y nos hemos quedado ahí, pero es muchísimo peor. O sea, con mucho más negativo. Por eso necesitamos gente crítica, gente con perspectiva crítica, gente con una mirada militante y comprometida en la universidad, porque si no, esto... Pero yo creo que hay una cosa... ¿Eso es cada vez más importante? ¿Los que estáis ahí, estáis? ¿O sea, os dibujando sobrevivir de alguna manera y metiéndoos todos por el cauce así como podéis? También es verdad que nos quejamos mucho, ¿eh? O sea, lo de Mancipador, ¿dónde queda Leandro? O sea, no... Tenéis que tomar un poco de perspectiva porque somos un colectivo muy quejica y muy privilegiado también, ¿eh? Y quitarle un poco la perspectiva esa. Pero es verdad, es verdad lo que dices yo. Al principio se me ha olvidado plantear, creo que Pablo lo ha planteado muy bien, que nuestra crisis es una crisis política, pero es una crisis cognitiva importante y necesitamos renovar de arriba a abajo la universidad. Pasaremos al punto 3 ahí, ¿no? Bueno, la pregunta era cómo se abordan las cuestiones de sostenibilidad de la vida en la docencia, los cuidados, ¿no? Un poco. Y que si se incorporaban estas cuestiones en los planes de estudio y si se trabajaban en el aula, de qué modo o cómo creemos que podría abordarse. Y luego pregunta un poco cuál es el papel que debería ser el profesorado y termina un poco a ver qué relación hay entre alumnado y profesorado y entre el alumnado en sí, cómo os lleva ahí entre ustedes, ¿no? Si hay muchos de esta pandilla o la mayoría son de la otra, ¿no? Como pasa en el profesorado. ¿Qué haces tú? No me acuerdo así mucho de qué hemos hablado. Lo de sostenibilidad de la vida hemos dicho que no, que, bueno, ellos que están estudiando ahora, o sea, nosotras terminamos hace unos años, como que sí que son cuestiones que están en todos los planes de estudios, pero tangencialmente que no se... O sea, como más, como anécdotas o así, que luego igual en los planes de estudio no se llevan a cabo y se está incursionando en ello como que tiene cada vez más, eso, que tiene cada vez más peso, pero que no se ahonda. Y lo amarillo no lo leo desde aquí. Si quieres, no, comente yo. Venga. Vale, pues que pone ahí el alumnado, ¿no? Bueno, ya no nos daba tiempo. Eso que la... No me acuerdo cuál era la pregunta, pero que la relación del alumnado con el profesorado no era una relación horizontal, ¿vale? La relación que hay en la universidad es más horizontal, perdón, más vertical y jerárquica. Entonces, ahí el conocimiento pues surge, ahí se manifiesta las lógicas del poder que hay en la universidad. Y nada más. Bueno, ¿cómo se abordan las cuestiones de sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, claro, vamos a empezar por la otra, ¿no? Bueno, se incorporan... Se incorporan estas cuestiones en los planes de estudio. Al final, a nivel general, es muy raro que eso se vea, ¿no? O sea, al final, este... Cuidados, ecología, cooperación, o sea, todo lo que podamos incluir en este término de sostenibilidad de la vida. Normalmente se suele incorporar cuando se hace de forma muy marginal. De hecho, a los profesores les cuesta mucho, por un poco lo que mencionabas tú. Entonces, ¿cómo meto esto? ¿Cómo se las meto a hablar sin que se den cuenta, no? Entonces, claro, eso es de alguna manera. Hay ciertos profesores críticos, pero claro, cada vez aún menos, ¿no? Entonces, esto me recuerda a lo que decía Óscar Carpintero sobre el tema del asalto institucional a las universidades, que sí hace falta que los profesores críticos de alguna manera asalten la universidad, ¿no? ¿Qué es lo otro? Los profesores no tienen tiempo. Ah, bueno, esto ya lo has comentado tú, ¿no? Que los profesores no tienen tiempo suficiente por el tema del contenido, que se centran más en producir en ciencia aplicada que en ciencia a ciencia como tal. O sea, ahorita el conocimiento está muy empresarializado, ¿no? Entonces, la investigación básica es algo que me recuerda un texto de David Graver que él decía eso, que en los 60 la producción fue tal, que por eso fue una de las épocas así en términos de conocimiento, porque se dejaba a los investigadores investigar, ¿no? ¿Qué era lo otro? Ah, la motivación de los profesores, ¿no era la cosa? Sí, eso, que es nula, pues, que al final una motivación crítica es muy nula, ¿no? Al final, bueno, tengo que, o me adapto o no estoy aquí, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera terminan de alguna manera en sus pequeños círculos creando ese tipo de conocimiento, pero, este, bueno, ¿cuál es el, 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 claro, creemos que sí, el papel de los docentes debe ser un papel de transformación, ¿no? Este, que en conjunto con el alumnado el tema como plantean los compañeros que también es complicado, ¿no? Cuando hay una, una estructura universitaria de fábrica, ¿no? De conocimiento, conocimiento, bueno, vertical, bueno, entonces, esa, el podio y el, el que sabe y el que no sabe, entonces, el tema me, ahí me interesa mucho el tema este de la, la escuela esta, que no sé si todavía existe, la escuela Paideya, ¿qué es lo otro? No, espera, espera, no, si hay más cosas, ahora conocimiento, quieren que se aplicar, ah, no se lo dijo, uno se siente, ah, bueno, la falda, ah, lo de la, lo de aquí está, lo de la motivación y eso, ah, qué bueno, que lo aquí, creo que había como que varias cosas, ¿no? Que, que si les motiva asistir a clase, yo creo que hicieron como varias respuestas, sí, ¿no? También depende, que también a veces la chapa de las diapositivas y eso, ¿no? Quizá eso es algo que hay que revisar, ¿no? Los profesores quizá de la, de aprovechar las nuevas tecnologías también, pero claro, hasta qué punto, o sea, yo creo que hay que hacer una dinámica que quizás habría que discutir más eso, o sea, cómo que lo, quizá unas como conversaciones entre alumno y profesorado, o sea, cómo hacemos para que las clases sean más interesantes, para que yo vaya, para que yo quiera investigar, para que yo quiera leer, Para que el estudiante realmente se, Bueno, ah, otra cosa que cómo dan los profesores el tema de la vida cuando lo dan, lo que suelen ser, o por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Es que se aprovechan de los objetivos de desarrollo sostenible para empezar a esa, o sea, porque como de alguna manera están tan bloqueados, este, el, el objetivo de desarrollo sostenible que habla de igualdad de género, por ejemplo, bueno, aquí meto el feminismo, o sea, creo que, por ejemplo, creo que Astrid Ajenjo nos comentaba eso, que ellos, él aprovechaba el tema, bueno, desarrollo sostenible, género, creo que Jordi Roca también aprovecha esas cosas cuando el tema de sostenibilidad, ecología, economía ecológica, todo eso, de alguna manera es como que saltase, hay que surfear, Entonces eso me parece que tienen que hacerlo, pero claro, eso les cuesta un montón, ¿no? no sé, no sé, no sé, es que, sí, yo qué sé, que se me olvida, bueno, prácticamente nosotros no hemos abordado mucho sobre este bloque, pero, porque había un poco, un fuerte debate, porque había una parte que sí que estaba de acuerdo y otra parte no, pero básicamente hemos llegado en que no, no había, no se abordaban de forma clara, pero sí que hay ciertos profesores o ciertos estudiantes que muestran un cierto interés para que, o sea, por, porque se traten esos temas y que en el aula dependería del interés del profesor, porque en principio si el profesor no pone mucho entusiasmo en la asignatura o no fomenta la participación en ella, prácticamente algunos estudiantes pasan de facto y a lo siguiente, entonces, ¿de qué modo? pues he puesto algunos ejemplos de mi carrera prácticamente, porque depende también de la carrera que se quiera analizar la situación, porque en la parte económica algunos dirán, pues, no tenemos mucho de eso, nos enfocamos un poco más en la parte económica, política y demás, pero lo que es la responsabilidad así no la vemos, pero en las que sí que, por ejemplo, las de finanzas y contabilidad, ya que están un poco más relacionadas con las empresas y demás y algunas de estas pues intentan meter un poco más la figura de buena imagen y demás, pues, en esos pequeños puntos sí que se pueden ver en el aula y demás, básicamente, pues. Vale, la sensación es que en ocasiones este tipo de temáticas se tratan más en secundaria a base de talleres o a base de actividades transversales que en niveles más superiores, lo cual en ocasiones es positivo porque se alcanza una concienciación a la temprana y permite que luego desarrollen un pensamiento crítico o alternativo y luego otra cosa que teníamos por aquí a ver ah sí, bueno, también se ha comentado un poco que en ocasiones la enseñanza por esta cosa de como de mecanización o industrialización de la enseñanza se concibe de parte del alumnado como una especie de obtener una licencia y por lo tanto tienen como mucho interés en pasar una serie de examen pasar una serie de pruebas y eso en ocasiones puede ser desalentador para el profesorado que se puede encajar muy rápido ahí bueno, el alumnado exige esto y por lo tanto yo me he dejado llevar un poco ahí y yo creo que ya nosotros todas estas cosas que han ido saliendo las enmarcamos dentro de una pregunta que nos hacíamos que nos hemos hecho a vosotros pero un poco previa que tenía que ver sobre todo porque si partíamos también como decía Nacho antes de la hipótesis de que consideramos que es necesario transformar la docencia y ahí lo primero que nos preguntábamos era qué es educar o para qué educamos cuál debería ser el objetivo de la educación universitaria y simplificando mucho pero también porque nos resultaba útil para lo que estábamos analizando nos encontrábamos como con dos lógicas distinguíamos dos lógicas diferentes una lógica más instrumental que es la que está relacionada aunque no sólo con algunas de las cosas que habéis comentado que responde a una mirada más instrumental de la educación que tiene que ver con encontrar un trabajo pero también tiene que ver con el aprender a desenvolvernos lo mejor posible en este contexto complejo e incierto que nos ha tocado vivir asumiendo que ese contexto es el que es y sin ninguna aspiración de transformarlo y frente a eso estarían esas otras educaciones que comentaba Leandro transformadoras emancipatorias críticas que entienden que la educación tiene que estar al servicio tiene que tener como objetivo principal ayudarnos a comprender la realidad pero para transformarla para pensar y también para juntos juntas de manera colectiva otras formas posibles de organizarnos social y económicamente yo creo que Garcés lo planteaba de una forma que me parece muy ilustrativa como aprender a adaptarnos a futuros que dibujan otros frente a aprender a pensar juntos y juntas otros futuros posibles entonces para nosotros en el contexto actual de crisis sistémica la docencia debería estar orientada al segundo de estos objetivos y de ahí derivan un montón de implicaciones que han ido saliendo por aquí una tiene que ver con los contenidos con lo que enseñamos cómo diseñar planes de estudios que no integren estas cosas de manera marginal el último tema como algo anecdótico como un día que haces una práctica en clase sino que lo integren de una manera estructural y eso exige revisar lo que se llama el currículo explícito los planes de estudio e incorporar todas estas teorías críticas miradas etcétera pero también ese currículo oculto que tiene que ver aunque no sólo con todos esos discursos antiecológicos heteropatriarcales coloniales que se cuelan que no están como tal en los planes de estudio pero que se nos cuelan a los profesores a los materiales que utilizamos etcétera el asumir que el crecimiento económico es un objetivo deseable cualquier persona que haya estudiado economía la invisibilización de los cuidados de lo colectivo ver cómo hacer todo eso hay otro tema que tiene que ver con los profes cuál es la función de los docentes y aquí salía por una parte esa idea de neutralidad cada vez más se entiende que los profes lo que tienen es que transmitir un conocimiento supuestamente objetivo y no posicionarse políticamente si entendemos que la docencia tiene que tener como objetivo el contribuir a poder diseñar otros futuros pues los profes para empezar que no es posible ser neutral ni hay un conocimiento objetivo como hemos hablado antes pero por otra parte tampoco como objetivo ideal debería ser ese sino que tienen que ser sujetos políticos que se posicionan y también que estimulen que los demás puedan posicionarse y eso está muy vinculado con el tipo de contenidos y de formaciones que tienen también los propios profesores no solo lo que enseñan a sus alumnos no voy a tener mucho tiempo para detenerme por ahí y había otra cosa también que habíais hablado que tiene que ver con el papel de los profes que tiene que ver con esa sensación generalizada que lo habéis dicho además tal cual lo hemos leído en un documento con esa falta de sentido con respecto a las cosas que aprendéis en la universidad y como los profesores tienen que buscar formas para enseñar con sentido para que esas cosas que se enseñan en la universidad nos afecten las podamos interiorizar podamos dialogar con ellas nosotros mismos y con otras personas y eso exige no solo otras formaciones sino también otras formas de relacionarnos de funcionar y de prácticas y de prácticas y de prácticas docentes y aquí hay riesgos también mencionabais también el tema de la tecnología como la tecnología ha ido ganando presencia en las prácticas docentes pero muchas veces no al servicio de lo que se supone que tiene que estar muchas veces limita más que facilita el análisis y la reflexión y la reflexión crítica y aquí también nos vamos a encontrar con resistencias por parte del profesorado pero también por parte del alumnado porque el cambio no es fácil para ninguno hay falta de formación hay falta de capacidades por parte del profesorado y por parte de los estudiantes los profes muchas veces no sabemos cómo hacerlo de otra manera porque enseñamos cómo hemos aprendido y también tenemos miedo a hacer el ridículo a que nos critiquéis a que nos perdáis el respeto y todas esas cosas y yo como alumna que lo pasaba fatal hablando en clase pues tampoco es fácil nosotros el participar el implicarte el posicionarte delante del profe y delante de compañeros y ahí hace falta que los profes sepamos acompañar a los estudiantes en ese proceso y luego también el tema del aula porque hacen falta otros contenidos y otros enfoques hacen falta otras metodologías y otras prácticas docentes pero hay que cambiar también otra serie de prácticas pero más ligada a comportamientos y a formas de relacionarnos en el aula que también forman parte de ese currículo oculto que os comentaba antes porque no solo enseñamos con lo que contamos también con cómo nos comportamos con cómo nos dirigimos a los demás con cómo entendemos el espacio de aprendizaje y aquí y aquí consideramos que es importante por una parte el tratar de hacer del aula un espacio democrático de diálogo y por otra parte un espacio conectado con la sociedad y en relación con lo primero pues lo que habéis comentado también el romper con estas clases tipo chapa basadas en relaciones jerárquicas donde los profes vamos soltamos nuestro rollo y tratar de que sea un aprendizaje colectivo y entender que los aprendizajes y que la educación es algo relacional que se aprende en diálogo interactuando con los demás que se construye colectivamente y luego ya también hablabais antes de todos esos otros saberes y hablabais también del movimiento estudiantil pero también hay movimientos sociales fuera de la universidad y el ver cómo conectar la universidad con todo eso es parte no solo de la docencia sino es una reflexión más amplia pero cómo llevar al aula y del aula fuera pues relaciones con movimientos sociales con otros actores y establecer diálogos con otros saberes que no por no ser académicos son menos válidos Muchísimas gracias Gracias